Se lucha, sí, se lucha, sí, por el estudio del trabajo y el fusil. Se lucha, sí, lucha, 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 no dejes de luchar por un gobierno obrero, campesino y popular. Lucha, 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 no dejes de luchar por un gobierno obrero, campesino y popular. Liberalista, como la gloriosa juventud del Comunista. Revolucionaria, liberalista, como la gloriosa juventud del Comunista. El Comunista es de morir, soy comunista toda la vida. El Comunista es de... Ovela, chao, ovela, chao, ovela, chao, chao, chao. Y si me matan, en el combate, tengo en tus manos mi fusil. Revolucionaria, antiimperialista, somos la gloriosa juventud del Comunista. Revolucionaria, antiimperialista, somos la gloriosa juventud del Comunista. Marxista, eligen, antiimperialista, somos la gloriosa juventud del Comunista. Marxista, obrero, campesino y popular. Lucha, 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 no dejes de luchar por un gobierno obrero, campesino y popular. ¡Juventud Comunista! Marxista, eligen, antiimperialista, somos la gloriosa juventud del Comunista. ¡Alerta, alerta, alerta que cabina la espada de Bolívar por América Latina! ¡Gracias! ¡Gracias! El Bolívar de la Carta de Jamaica, del discurso de angostura, del Congreso Anfitriónico de Panamá, de las proclamas sociales que confrontaba el orden de dominación colonial. Ese Bolívar, el genuino, es totalmente incompatible con la imagen que de él pretendió posicionar la oligarquía para justificar el panamericanismo como proyecto imperialista. Nuestro Bolívar se legitima y robustece en las banderas, escudos y fusiles de nuestros pueblos, en la lucha por su definitiva emancipación. Y junto al marxismo-leninismo, ha sido ese Bolívar uno de los principales pilares de la formación de nuestros jóvenes comunistas. Están bienvenidos no solo a este lugar histórico que les pertenece, lugar donde corretió al niño Simón Bolívar, donde el pueblo venezolano se ha jugado páginas sagradas de su historia. Un perímetro de la Caracas histórica donde han caído revolucionarios, donde han caído jóvenes patriotas, y donde Venezuela se ha levantado por encima de los dolores, e incluso de las derrotas, para construir el futuro que hoy estamos labrando. En medio de las más difíciles circunstancias, aquí está de pie la revolución bolivariana, y lo digo con orgullo también, está de pie la juventud comunista de Venezuela. ¡Que viva la juventud comunista! ¡Que viva su decimotercera! Sean bienvenidos no solo a este espacio, sean bienvenidos también a la decimotercera feria internacional del Libro de Venezuela, que circunstancialmente está acá. Por primera vez realizamos esta feria acá en el Casco Histórico. Dentro de su programación está la publicación de un libro sobre tribuna popular. Yo quiero invitarlos... Quiero invitarlos e invitarlas a que no se vayan de la Plaza Bolívar de Caracas sin que vayamos juntos a rendir homenaje a la imprenta sagrada de Simón Bolívar, a la que hace 200 años trajo el Libertador para hacer realidad el Corredo de Lorinoco. Está exhibida esa imprenta junto con los 133 ejemplares originales del Corredo de Lorinoco. Venezuela, con la fuerza de esa imprenta, con la fuerza histórica de esos 133 ejemplares, Venezuela va a hacer acopio de las energías necesarias para que el pueblo venezolano salga victorioso de las actuales circunstancias. Logremos corregir los problemas que nos han logrado sembrar en el camino y, entre otras cosas, vuelva a circular en papel tribuna popular. Es un compromiso que toda la prensa popular revolucionaria y patriótica de Venezuela pueda conquistar nuevos espacios. Nunca jamás esas banderas rojas se arriarán por la muerte de un camarada. No, nunca se ponen más altas, más dignas, más gallardas cada vez que uno cae en combate. ¡Que viva Luis Fajardo! ¡Que viva! ¡Que viva los hombres y mujeres de la patria que luchan por el socialismo! ¡Que viva! ¡Que viva los campesinos! ¡Que viva! ¡Que viva los estudiantes! ¡Que viva! ¡Que viva los cultores, artistas y creadores de la patria! ¡Que viva! ¡Que viva la Feria Internacional del Libro de Venezuela! ¡Que viva! ¡Que viva el Correo del Orinoco! ¡Que viva! ¡Que viva Tribuna Popular! ¡Que viva! ¡Larga vida, Tribuna! ¡Larga vida al Partido Comunista! ¡Larga vida a la Juventud Comunista de Venezuela! ¡Gracias, camarada! ¡Felicitaciones al 13º Congreso de la Juventud! Soy comunista toda la vida ¡Y comunista es demonio! ¡Larga vida al Partido Comunista!